Cerca de las 9 y 30 de la mañana, frente al recreo El Gran Caimán, un conductor de mototaxi de placa 3434 quedó grave tras ser impactado por un patrullero de placa EPE083, con la cabeza rota e inmóvil. Los testigos aseguran que la policía iba en exceso de velocidad. Los dos suboficiales fueron identificados como el suboficial de tercera Pari y suboficial de segunda Aquino. Este es el carro y lo que ha pasado es que no ha frenado, porque las huellas no se ven que haya frenado y todo el accidente ha sido ahí, a la altura del Gran Caimán. El patrullero quedó con la policía. La parte delantera destrozada, mientras que el mototaxi, inclinada hacia un lado. No, 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 no El herido fue trasladado hasta la clínica de Huancayo con serenazgo de Chupaca, mientras los vecinos exigían justicia. La esposa llegó hasta el lugar para socorrer a la víctima. Las investigaciones continúan y se espera que realmente él o los responsables sean detenidos.